No existe un gobernante más que Dios Ya no hay diplomas entre los hombres Tú has decidido gobernar Ya no quiero ver los cuerpos marchitar Y pisaré mis manos hoy Y tal vez puedes tocar el cielo Te loco volver a pisar el cielo otra vez Pero no haré con piedados nuestros sueños Hoy no lo aceptaré No podrás Te irás, te irás, te irás Por este camino iba a pasar De repente todo se derrumba Y vivir no fue tu peor error Y en las calles armas que infunden temor Un tricolor con lágrimas cambiará Puedes tocar el cielo O volver a pisar el suelo otra vez Pero parar con piedados nuestros sueños Hoy no lo aceptaré Puedes tocar el cielo O volver a pisar el suelo otra vez Pero parar el cielo Y en el invierno Un nuevo amarecer No podrás Y te irás, te irás, te irás Te irás, te irás centrándose ¡Gracias!